Escucho, el cielo soñando, parece que va a llover Llorando, yo ya lo mejor, nunca amor, no ver si no te Siento que quiera amar tu alma, siempre me vas a cantar El miedo está sola en tu esquina, cuando pienso en tu partida Escucho, el cielo soñando, parece que va a llover Llorando, yo ya lo mejor, nunca amor, mis manos de ¡Ale! ¡Ale! ¡Y de la vecina! ¡Algún huerto! ¡De Navidad! Escucho el tambor sonando Se te acerca la lluvia En el oído el viento catarafo Escucho el tambor sonando La corazon hace tortona Se nos ocupa Escucho el tambor sonando Son esto en lo que estoy cantando El rocho de tambor sonar La carrera está dobriendo y sale tú que estás llorando ¡Vamos, Camilo! Escucho el tambor sonar Me la vi hace tiempo, que lo toqué algún día Escucho el tambor sonar Si suena ese tambor, sonará la vida mía Escucho el tambor sonar Ay, aquí el tambor Ay, pero aquí el tambor Ahora ojalá, ya parece un ruiseñor Escucho el tambor sonar ¡Una bulla como una nueva! ¡Esto es!